Salió de la iglesia Virgen del Carmen, ubicado por el barrio Los Chacos, distrito número 6, con rumbo desconocido. Hasta la fecha se desconoce de su paradero. Gladys Roca Aguilar, esta adolescente de 17 años, desapareció en el departamento de Santa Cruz el 30 de septiembre, aproximadamente a las 19.45. El tipo de vestimenta es muy importante. Escuche, por favor. Una polera de color blanca, buzo color negro y cross de color blanco. El contacto, lo observa, anote, 77 30 37 54.